La contra de Chacarita es buena, recuperación de Pombo, la juega para Coquito, Coquito para Salinas por afuera, manda al centro, saca Dixon, le quedó a Coquito, le queda abrandando, lo tocan atrás, penal, penal para Chacarita, lo tocó Dixon desde atrás, abrandar el tobillo, cuando levantaba la pierna al jugador de Chacarita para darse media vuelta, bueno, ahí está señores, toma carrera a Salinas, le va a pegar el 9 de Chacarita, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL, SALIN, LE GOOOOOOOL, CHACA!